Están en una situación sumamente difícil. Ahorita solo quiero salir de aquí, al medio de la nada, en un manglar realmente difícil de pasar, solamente como tus prioridades cambian, voy solo completamente, cosa que lo hace mucho más difícil, que hace enfrentarte con tus propios miedos. Yo soy M. vs. Wild, JC, acompáñenme. Gracias. Gracias. Gracias.